La mejor publicidad es eso, es saber que estamos haciendo las cosas de manera correcta, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Por ahí andan otros con sus vallas y con sus… está bien que lo hagan, pero yo creo que los guatemaltecos van a tener que tomar una decisión importante dentro de tres años. Si quieren seguir con un gobierno responsable, si quieren seguir con alguien que demostró que las cosas se pueden hacer bien, o si quieren volver otra vez de nuevo a regresar a ofrecer cosas que sabemos no se pueden cumplir porque es muy difícil con la problemática que tiene el país.